Mañana ya, 22 de septiembre, en el hemisferio norte entraremos en otoño y en el hemisferio sur iniciará la primavera. Aparentemente son energías muy distintas entre sí, pero que tanto para la medicina tradicional china como para la ayurveda, estas dos épocas son muy importantes para realizar una depuración en nuestro organismo. Por cierto, al final del vídeo haré el sorteo del collar difusor de aceites esenciales, diré quién es la persona ganadora. Y en un siguiente vídeo hablaré también sobre cómo preparar la entrada para la primavera, para quienes están en el hemisferio sur. Volviendo al tema de este vídeo, vamos a ver cómo preparar nuestro organismo, según el ayurveda, para el otoño. Esta estación es una época de transición, de muchos cambios, de inestabilidad y, bueno, tal vez este año más que nunca, y es cuando llegan realmente los primeros fríos. Si nuestro inicio de otoño lo hacemos de forma adecuada, según el ayurveda, tendremos predisposición a tener una mejor salud durante el resto del año. Y para hacer esto, pues debemos acompañar el cambio, escuchar las necesidades que nos marca esta estación. Como es una época de oscilación, tendremos un cambio de rutinas bastante fuerte. Por esto, tendremos que cuidar al cuerpo, intentando eliminar las toxinas que están acumuladas y dando impulso a nuestras defensas naturales para fortalecernos. En el otoño, quien reina es la energía vata, uno de los tres doshas o constituciones de la ayurveda. Vata está formado por dos elementos que son aire y éter. Ayurveda lo explica muy bien en su teoría de Pancha Mahabhuta, los cinco grandes elementos. Estos cinco elementos, los Pancha Mahabhuta, los encontramos en el ser humano, pero también en los animales, en las plantas, en todas partes. Todo está unido y lo que compone y hace funcionar a la naturaleza es igual a lo que compone y hace funcionar a los seres humanos. No estamos separados en este mundo. Según el ayurveda, todo el universo se conforma de éter, aire, fuego, agua y tierra. Y como los elementos de vata, que son éter y aire, son las fuerzas principales del movimiento, el otoño comparte con vata sus cualidades, que son movimiento, inestabilidad, irregularidad, sequedad, frío, aspereza, etc. Lo que necesita vata para no perder su equilibrio es justamente lo que nos pide el cuerpo cuando empieza el otoño. Ahí está la clave para esta estación. ¿Y qué es lo que necesita vata para no desequilibrarse? Descansar más, comer y beber cosas calentitas, establecer rutinas, una buena nutrición y estabilidad. Así que hay que tener en cuenta a este dosha, a vata, durante el otoño. En realidad, vata, al ser dosha del principio del movimiento, va a tener un dominio también sobre los demás doshas. Pitta y kapha, que son los otros dos doshas o constituciones, también se pueden alterar si lo hace vata. Importante en otoño mantener a vata en calma. El ayurveda dice que si mantenemos a nuestro vata en equilibrio, estaremos en salud. Una forma sencilla de saber si tenemos el dosha vata alterado o muy aumentado es si vemos muestras de que estamos empezando muchas cosas al mismo tiempo, que nos es difícil terminar algo o que olvidamos lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, a lo mejor entramos en una habitación de casa por un momento y nos olvidamos de a qué es a lo que habíamos ido a esa habitación. O si cambiamos con frecuencia el estado de ánimo. Si vata pierde la armonía es cuando empiezan los problemas. En el sueño, en la digestión, nos dan gases o estreñimiento o ambas cosas. Todo ello podría ser, según el ayurveda, un desequilibrio en vata. Es muy posible que se presenten estos desajustes en otoño. Vata en desequilibrio también padece de un constante murmullo mental. La mente no para y debido a este ruido, que parece no tener fin, podría aparecer el estrés, la ansiedad, pánico, angustia y demás. Todo ese dinamismo y movimiento propio del aire. Para muchas personas en otoño se encuentran de lleno con este desánimo, con mucho agobio, un zigzag en las emociones, incluso aspectos depresivos. No hemos hablado todavía de los doshas en este canal, así que es posible que todo esto puede llegarte a sonar un poco abstracto, pero te daré unos consejos para empezar el otoño de la mejor manera posible sin sufrir desequilibrios, según el ayurveda. Hay que tener en cuenta que el ayurveda dice que lo símil aumenta lo símil. Por tanto, al tener el otoño cualidades que son como las del dosha vata, solo hay que añadir a nuestro día a día las cualidades que vata no tiene, las que son totalmente opuestas. Armonizando el otoño. Hemos visto brevemente que vata está formado por aire y éter, por lo cual carece totalmente de tierra. Vata es ligero, frío, seco... Entonces va a necesitar contrarrestar todo esto. Vamos a necesitar algo que dé estabilidad para no irnos volando, algo de peso que nos mantenga con los pies en la tierra y un poco de calor y aceite para aliviar el frío y la sequedad. A vata hay que mimarle. Podemos empezar por la alimentación. Más adelante entraré en detalle en lo que necesitamos ir añadiendo en los alimentos para que nos dé un balance y no nos descompense. Nuestros platos deben empezar a ser más líquidos, algo oleosos, con nutrientes y cálidos. En esta época es mejor olvidarse de las ensaladas y de alimentos tan crudos o fríos, porque según el ayurveda esto desestabiliza mucho a vata. Puedes empezar el día tomando un vaso de agua templada y añadiendo un poco de limón y jengibre natural. Para los gases, que son típicos de un desequilibrio vata, puede irte muy bien las infusiones de anís estrellado antes de ir a dormir. Pero como te digo, más adelante te daré consejos de alimentación según el ayurveda. Como vata también es sequedad y frío, nuestra piel puede reflejar esto fácilmente. Las manos y los pies pueden empezar a enfriarse, sobre todo aquellas personas que ya de por sí son vata. Hacernos masajes con aceite vegetal de sésamo equilibra muchísimo a vata. Podemos incluso templar un poco el aceite y hacernos automasajes en los pies y manos, aunque puede ser extensible a brazos, piernas, abdomen, etc. Te explicaré también más adelante qué masajes pueden irte bien. Mi recomendación es que al salir de la ducha, en lugar de aplicarte algún body milk, utilices aceite vegetal de sésamo. Y en realidad yo lo que uso es uno para cocinar, porque otra máxima de la ayurveda es que no utilices en tu piel cosas que no puedes comer. La piel es como una gran lengua que absorbe todo hacia nuestro organismo. Y en esta época de otoño debemos depurar lo máximo posible. Y una gran forma de hacerlo es eliminando tóxicos de nuestro día a día. Cuanto más natural, mejor. Las rutinas equilibran a vata. Cuando este dosha está en desequilibrio, se tiende a estar con preocupación o intranquilidad, mucha ansiedad, etc. Es una montaña rusa de emociones. Vata en realidad es pura creatividad y también mucha inspiración, pero para poder anclar y regresar a la tierra todas esas ideas, hace falta una rutina, una disciplina. Esto implica tener unos horarios marcados, comer a la misma hora, irnos a dormir temprano a la misma hora y levantarnos siempre a la misma hora para lograr esta estabilidad en el otoño. Teniendo esto claro, vamos a ver cuatro pasos básicos para seguir, para tener un buen otoño y finalmente hablaremos de la alimentación. Como primer paso, si hay algo que caracteriza a las personas vata es que pueden estar comiendo a cada rato o no comer porque están haciendo otras cosas o se olvidan de comer o simplemente lo saltan por sus actividades. En otoño necesitamos una regularidad, seas vata o no. Hay que mantener a este dosha centrado porque se nos vuela muy fácilmente. Para ello, ponte unos horarios fijos para las comidas en la medida que te sea posible. Esto va a favorecer muchísimo tus problemas digestivos, a los gases o el estreñimiento. Otro punto fundamental es tener un horario para dormir. Las personas que tienen turnos de trabajo lo tendrán muy complicado con esto. Pero cuando tenemos al dosha vata alterado nos puede aparecer insomnio y es preferible evitar dormir de día y también estar delante del ordenador o de la televisión, del móvil, etc. durante la noche. Al menos una hora antes de ir a dormir, desconectate de la tecnología y sepárate de las pantallas. Elige un libro, hazte una infusión, tómate una ducha caliente, hazte un automasaje, etc. Todo esto ayudará a tener un sueño reparador. Como punto básico es encontrar un momento del día para relajarte. La tendencia de vata es agotarse. Esfuerzos excesivos, tanto mentales como físicos, pues hacen que tengamos este gran cansancio. Cuando nuestro vata está en desequilibrio, nos llenamos de cosas para hacer. Nos apuntamos a esto, a lo otro y acabamos con agotamiento. Este cansancio nos deja sin creatividad, sin imaginación. Así que es importante dejar un hueco del día para meditar, hacer yoga, el deporte que te motive, pasear, si puedes. En fin, tener calma, mucha calma. Un punto que tampoco hay que olvidar es de cuidar nuestros huesos y articulaciones. El otoño agrava a vata por el comienzo del frío y la sequedad que puede haber en algunos lugares. Recuerda, los símil aumenta los símil. Esto puede hacer que aparezcan dolores de espalda, artritis, ciática, contracturas musculares, etc. Esto es así porque según el ayurveda, frente a estos estímulos de frío y sequedad, vata se contrae, se contractura. Por eso hay que darle mimo y hay que cuidarlo. Hay que mantener la nutrición de este dosha con masajes de aceites calentitos o cálidos, preferentemente por todo el cuerpo. Pero si no es posible, con automasajes iría muy bien. Si puedes permitirte ir a recibir un masaje ayurvédico, el masaje a Vyangam es uno de los mejores para vata. Es un masaje con un aceite medicinal herbal cálido que ayuda a la regeneración de los tejidos y también se notan mucho las articulaciones y la musculatura. Relaja y también rebaja los dolores musculares. La verdad es que es una maravilla. Otro masaje que te recomiendo es el masaje Shirodara, que te ayudará si tienes problemas de sueño. Algo muy típico para las personas vata. Y bueno, en esta temporada que estamos teniendo, pues también es muy lógico tener insomnio. Además, el Shirodara también ayuda contra los dolores de cabeza, migrañas y para el sistema nervioso. Ten en cuenta que al armonizar a vata, sería la clave para tener un buen otoño. Porque este dosha es el primero que se desestabiliza y además está detrás de la gran mayoría de enfermedades según el ayurveda. Por esta razón, aunque vata no sea tu dosha principal o tu dosha dominante, todos tenemos una proporción en nuestro cuerpo, en nuestra mente también. Y aunque sea que lo tengas en muy pequeña proporción, debes mantenerlo en equilibrio. Vamos a ver ahora algunos consejos de ayurveda para la alimentación en otoño y así mantener a vata en salud. Ten preferencia por los alimentos cálidos y nutritivos, que sean más densos, untuosos, líquidos y más sátvicos. Es decir, alimentos naturales sin procesar, orgánicos, sin pesticidas y ecológicos, preferentemente. En el ayurveda se le da importancia a los sabores, porque son también energías. Esto ocurre igual en la dietoterapia energética de la medicina tradicional china. Para nosotros los sabores no son nada más que algo que notamos en nuestra lengua al paladar. Pero para estas medicinas tradicionales orientales tan antiguas, el sabor va más allá de una sensación. Nos aporta energías distintas que influyen en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Según el ayurveda, para esta época de otoño debe prevalecer el sabor dulce. Pero un dulce natural, no de azúcares añadidos. Sería un dulce que a la naturaleza ya nos lo sirve así, como por ejemplo la calabaza. También el sabor agrio y salado debe prevalecer y debemos dejar más de lado a los otros sabores amargos, picantes y astringentes. Es posible que nunca hayas escuchado lo que es un sabor astringente. Para ponerte un ejemplo, pues un sabor astringente podría ser el té verde, que te deja como la lengua un poco áspera. El otoño es temporada de cremas, guisos, cocciones más largas, sopas... En resumen, platos de cuchara para facilitar nuestra digestión. Hay que consumir muchos más vegetales, pero reduciendo mucho lo crudo. En el tema de las frutas tienen que ser bien maduritas, dulces e incluso compotas. Las legumbres para esta temporada son más del tipo dal. Dal es como se llama sobre todo en el sur de Asia, a las legumbres que se les ha quitado la piel. Un ejemplo es la lenteja roja. Pero las legumbres hay que consumirlas junto con cúrcuma y pimienta para ayudar a digerirlas mejor. Los cereales como el arroz basmati o pseudocereales integrales como la quinoa o los frutos secos, pero que estén previamente hidratados como las almendras o las nueces. Es decir, dejar en remojo durante unas horas los frutos secos y luego consumirlos, porque así evitarás comer los antinutrientes que se encuentran en ellos. En Ayurveda no puede faltar el ghee. Es un imprescindible. Si no sabes lo que es el ghee, pues se trata de mantequilla clarificada, que en principio la pueden tomar las personas que no toleran la lactosa o la caseína, ya que no la contiene. Puedes prepararla de forma casera incluso. Y si te interesa saber cómo hacerlo, cómo hacer la receta de ghee, déjamelo en tus comentarios para elaborar un vídeo de esta receta. Puedes usarlo para preparar tus alimentos como si fuese aceite, para preparar masala de especias, para untar en tu desayuno. Bueno, incluso hay quien lo pone en el café. En Ayurveda dice que el ghee es oro líquido. Sería como nuestro equivalente del aceite de oliva virgen extra para España. Pues esto sería el ghee para la India. Es una maravilla para nuestro cuerpo, porque nos ofrece en otoño justamente lo que necesita vata, esta densidad. Las especias que más nos van a servir para el otoño, que nos ayudarán a fortalecer la digestión son la albahaca, canela, cardamomo, cilantro, comino, cúrcuma, imprescindible, hojas de curry, laurel, pimienta, hinojo, jengibre fresco, nuez moscada y otras dos especias que tal vez son más raras o difíciles de conseguir en ciertos lugares como son el aza fétida y tulasí, que el tulasí también es conocida como albahaca sagrada. Que por cierto, si no encuentras la albahaca sagrada como una especia, puedes encontrarla como un aceite esencial. Es un buen adaptógeno y antiestrés y una grandísima ayuda para el efecto burn out, que viene a ser este cuando estás quemado de todo, que ya no puedes más. Favorece la concentración, estimula la voluntad y la perseverancia cuando hay indecisión y es útil para cuando te falta la confianza en ti. El aceite esencial de albahaca sagrada es muy recomendable en difusión para esta época o para añadir una gota en tu aceite de masaje. Además, nos abre a la compasión. Bueno, todas estas especias mencionadas antes, puedes añadirlas en tus platos, jugar con los sabores, experimentar, dar variedad en los gustos de tus recetas, etc. Un punto importante referente a la alimentación es que a la hora de la comida que sea la única cosa que estés haciendo, que estés comiendo. Hay que comer relajadamente. Ese es el mejor aderezo que le puedes poner a tus platos. Nada de encender la tele, nada de estar mirando el teléfono o lo que sea. Estar pendiente de la comida, mirar el plato, ver lo que comes, saborearlo, disfrutar del olor, de su textura, etc. Todo esto lo puedes empezar a aplicar hoy mismo. Igualmente en otro vídeo hablaré de cómo es entrar en el otoño según la medicina tradicional china, que también es muy interesante, con consejos muy útiles que también comparten con el Ayurveda. Si te gustan estos temas, suscríbete al canal porque me estarás ayudando muchísimo a generar el contenido. Darle un me gusta también al vídeo y comenta si tienes alguna duda. Pero antes de despedirme, vamos a hacer el sorteo del collar difusor de aceites esenciales. Esta vez no hubo mucha participación. Se ve que el algoritmo famoso de YouTube no estuvo enseñando tanto el vídeo del sorteo. Si quieres ver quién ha ganado, quédate un poquito más conmigo. Bueno, pues ya estamos aquí delante del ordenador. Voy a introducir aquí el link del vídeo donde queremos cargar los comentarios. Le damos aquí. Y hay que elegir un ganador. Damos al botón, redobre de tambor. ¡Chisca Nadal ha ganado! Este es el comentario. A ver si se puede ver más cerca. Aquí está la ganadora, Chisca Nadal. Me pondré en contacto contigo para que me pueda dar la dirección de envío, para hacerte el envío de tu nuevo collar difusor de aceites esenciales. ¡Enhorabuena, Chisca! Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en un próximo vídeo.